Música Es un placer estar con ustedes a esta hora para llevarles toda la información de Buga y de la región a través del informativo CNS Noticias Buga Las siguientes son las noticias Mucha atención Estudiantes del Colegio Académico de la Universidad del Valle y algunos docentes marcharon en Buga para protestar por la calidad de la educación La manifestación se centró en la Plaza Leta Santo Domingo Los estudiantes marcharon hoy por las calles del centro de Buga. El motivo de la manifestación, la calidad de la educación y los incumplimientos por parte del gobierno central en la gratuidad de la misma ¿Saben ustedes cuánto está dando el gobierno por cada estudiante diarios? 500 pesos y en el caso del académico está dando solo 330 pesos Los estudiantes lanzaron arengas contra el gobierno y exigieron más recursos para la educación No hay recursos, el Estado está recortando todo lo que reguarda con la educación, con la salud, con los servicios sanitarios. Algunos de los manifestantes tenían camisetas con mensajes rechazando las políticas neoliberales y la globalización. Se dedican a educar personas ignorantes que son los próximos subcontratados de Colombia y que son la próxima mano de obra barata que utilizan en las macroempresas extranjeras. Manifestaciones como estas se realizaron simultáneamente en varias ciudades del país. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga A propósito de las manifestaciones que protagonizan el sector educativo no solo en Buga sino en todo el país, la policía en Buga se encuentra en alistamiento de primer grado. El objetivo es tener lista las unidades policiales para llegarse a presentar algún hecho que altere el orden público. El alistamiento de primer grado corresponde a una orden nacional no es en Buga por esta situación, es en todo el territorio nacional y tiene que ver con las marchas del magisterio, los estudiantes y diferentes situaciones de apoyo a esta actividad en todo el territorio nacional. Los policías y guardas de tránsito que tienen asignadas motocicletas para el patrullaje en la ciudad fueron evaluados por los entes competentes para establecer la idoneidad para conducir los vehículos. El objetivo es certificarlos a todos. Una persona para poder conducir una motocicleta debe de estar capacitada para hacerlo, mástime si se trata de un integrante del cuerpo de guardas de tránsito o de la policía, quienes deben de realizar permanentemente patrullajes y persecuciones. Por esta razón durante esta semana son evaluados para conocer su destreza a la hora de conducir estos vehículos. Esta actividad hace parte de la doctrina institucional y hace parte de la certificación y acreditación a los policías que conducen motocicleta. Es por eso que en este año de la capacitación se están haciendo las evaluaciones y exámenes para dar unos certificados de idoneidad que el personal motorizado debe tener. El objetivo es lograr capacitar al 100% de las personas que realizan patrullajes de motocicleta. Durante la evaluación se puso a prueba la destreza de cada uno de los efectivos. Algunos lograron pasar con éxito los obstáculos, otros les costó un más de dificultad. No todos los policías pueden conducir motocicleta, deben de tener dicho certificado de idoneidad, además de su licencia de conducción y las destrezas para poder desplazarse en estos vehículos al servicio de la institución. Con estas pruebas, además de cumplir con un requerimiento, se busca estar preparados para combatir el crimen y la delincuencia en la ciudad. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Es el momento de ponerse al día con su ciudad. Aproveche los descuentos que la Alcaldía de Buga está ofreciendo en el pago de impuesto predial e intereses de mora. Reciba el 80% de descuentos si paga antes del 31 de octubre, el 60% de descuentos si paga antes del 30 de noviembre y el 50% de descuentos si paga antes del 28 de diciembre. Recuerde que con el pago de sus impuestos contribuye al desarrollo de su ciudad. Buga para vivir mejor Secretaría de Hacienda, John Harold Suárez Vargas, alcalde municipal. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos. Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Clínica Especializada Ciberes Cirugía Plástica y Estética Doctor Adolfo León Fontal Grisales Miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Contamos con equipos de última generación, hospitalización, consultorio de especialistas, salas de acondicionamiento estético certificados por la Secretaría Departamental de Salud, La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. Clínica Especializada Ciberes. Visítenos en la calle segunda número 1233, PBX 228-0008, celular 317-392-93. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Itatepa, establecimiento público de educación superior, aulas con nuevos ambientes de aprendizaje, sales de informática y biblioteca, salas de bilingüismo, más de 30 años de experiencia, Carrera 13, calle 26 Esquina, teléfono 228-8580. La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del Valle. ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? OrtoCentro, clínica de ortodoncia lo hace posible. Planes de ortodoncia sin cuota inicial, aclaramiento dental, diseño de sonrisa, cirugía oral y máxido facial, implantes dentales, todas las especialidades en odontología. Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas. Afiliación y valoración gratuita. Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa. OrtoCentro, calle séptima número 832, Telefax 227-6848 en Buga. Si tienes un sueño lo puedes alcanzar, con gases de occidente lo puedes lograr. Pasito a pasito vamos, puedes tener lo que quieras con el crédito brilla. Brilla de gases de occidente, 018-052-8888, vigilado superservicio. Porque pensamos en su salud, vendemos carne de la mejor calidad. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Variedad en carnes, especialidad en ventas a restaurantes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Eres joven, quieres verte bien. Te gusta sonreír, pactar y cautivar. Ortoplan es tu amigo, comprende lo que quieres. Te da esa sonrisa para conquistar la vida. Ortoplan, te hace fácil sonreír. Ortoplan, Ortoplan, Ortoplan. ¿Problemas de imagen? En Souvenir Marketing, tenemos más de 200 productos para promocionar la imagen de su negocio o empresa. Y para impulsar cualquier tipo de evento. Camisetas estampadas, camibusos bordados, gorras publicitarias, eferos, llaveros y una línea muy amplia de productos publicitarios importados. Souvenir Marketing, llámenos o visítenos en la carrera novena 942 Telefax 237-1318 o en nuestra web www.subenir.com.co Vigile su hogar o negocio desde cualquier parte del mundo a través de internet con Omega Soluciones Electrónicas. Kit de seguridad en promoción. Costa de 4 cámaras al día y noche tipo domo de 420 TBI. 24 LED VR de 4 canales. Disco duro de 500 GB. Y garantía de un año por defectos de fabricación. Por tan solo 1.200.000 pesos. Próximamente sistemas de alarma con monitoreo personal. Omega Soluciones Electrónicas. Calle Séptima 885. Teléfono 236-3081. Fuga. Restaurante El Chuletazo. Sabor y tradición. Abre sus puertas en la calle Séptima número 840. Y calle Quinta número 3E10. En El Chuletazo bajamos los precios. Chuleta de cerdo y pollo desde 6.000 pesos. Además almuerzo ejecutivo desde 5.000 pesos. Asados al carbón, carne asada, encebollado, lengua, desde 7.000 pesos. El Chuletazo contra la crisis. Te esperamos. Restaurante El Chuletazo. Sabor y tradición. Nunca fue tan fácil crear empresa o formalizar su negocio. Espere la visita de los asesores de formalización de la Cámara de Comercio que pronto estarán en su establecimiento. Aproveche el descuento en el registro mercantil y la reducción de trámites que le brinda la Ley 1429 de 2010. Es por tiempo limitado. Ser formal es mejor negocio. Infórmese en la Cámara de Comercio de Buga. BBX 228-0088 y 237-1123. Gracias por continuar con nosotros. Con el fin de implementar una estrategia para evitar los embarazos en adolescentes, se realizó la socialización del COMPES 147 que entrega lineamientos para prevenir embarazos en esta población. Los jóvenes manifestaron lo que ellos creen que son los motivos de este alto índice. Buga es uno de los 15 municipios del Valle del Cauca en el que se implementará la estrategia diseñada en el documento COMPES 147 para prevenir los embarazos en adolescentes. Es por esto que este documento fue socializado con jóvenes escolarizados del municipio. Se establecen los lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención de embarazos en adolescentes. Buga es uno de los municipios priorizados para trabajar esta estrategia. Entonces, lo que hizo la doctora fue socializar con los jóvenes esta propuesta, saber ellos qué pensaban, los aportes que ellos mismos realizaron en esta reunión. El documento COMPES entrega los lineamientos para prevenir los embarazos en niñas menores de 19 años y para la promoción de proyectos de vida de niños y jóvenes. Uno de los lineamientos era fortalecer los servicios amigables para adolescentes y jóvenes. Con esta estrategia, la idea es fortalecer los servicios amigables para evitar las barreras de acceso hacia los jóvenes en los servicios de salud. Fortalecer mucho la estrategia en las instituciones educativas. De pronto, ellos es el espacio en el que mayor tiempo pasan. Entonces, ellos decían, en la institución educativa, fortalecer más esa estrategia de salud sexual y reproductiva. Conocer, ellos conocen, ellos decían, nosotros conocemos los métodos de planificación familiar. De pronto, cuál es la barrera para acceder a ellos. El Valle del Cauca ocupa el tercer lugar en embarazos en adolescentes en Colombia. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga. Las mujeres y miembros de la comunidad LGTBI que requieran de ayuda psicológica y alguna orientación jurídica pueden acceder de manera gratuita a un nuevo servicio que ofrece la Oficina de la Mujer, Equidad de Género y Población LGTBI cada miércoles en horas de la mañana. Las mujeres y la población LGTBI tienen desde ahora la oportunidad de acceder a asesorías psicológicas y gratuitas en la Oficina de la Mujer. Dos profesionales tienen la tarea de orientar en derechos humanos, violencia intrafamiliar, entre otros temas, a las personas que estén en condiciones de vulnerabilidad. Hemos implementado un servicio de atención psicológica y jurídica. ¿Por qué? Porque encontramos muchas veces que las mujeres no tienen como esa confianza, igual personas de la población LGTBI, para expresar sus problemáticas ante otras instituciones u otras organizaciones que están orientando estos procesos. Entonces, allí hemos direccionado un espacio donde haya confianza, haya privacidad, para que las mujeres y la población LGTBI den a conocer todo lo que tiene que ver con violencias, violencia intrafamiliar, discriminación y violación a los derechos humanos. Orientar es el propósito de estas asesorías, que brinda desde la Oficina de la Mujer la Alcaldía Municipal. Nosotros no somos operadores de justicia, pero somos orientadores y le damos una ubicación a la persona que va a atender allí, que se atiende en consulta, sobre a quién debe acudir para que de una manera efectiva pueda solucionar su situación. Para acceder a este servicio, comuníquese al número telefónico 236-1742 y solicite cita previa. Se acercan a la oficina ubicada en la estación del ferrocarril, el teléfono es 236-1742, allí los miércoles y jueves estamos nosotros allí prestos con las profesionales que tenemos allí en estos momentos en la oficina para atenderlos y orientarlos, como lo dije anteriormente, para que ellos sepan a dónde tienen acudir en caso de algún tipo de violencia que se esté presentando. Estas asesorías hacen parte de la Política Integral de Inclusión Social y Apoyo a Comunidades Vulnerables. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga. En el Paraninfo de la Universidad del Valle se está preparando una exposición itinerante que narra la forma, costumbres y creencias de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras a la hora de velar y enterrar sus muertos. Velorios y Santos Vivos es el nombre de una exposición que estará abierta al público en el Paraninfo de la Universidad del Valle se debuga, producto de varios años de investigación de un grupo de profesionales en las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Esta es una exposición que trae el Museo Nacional de Colombia a través de una gestión que hizo la Fundación Ayahuasca como parte de la programación del Festival Internacional de Arte, Arte y Ciudad que se celebrará en noviembre. Esta exposición estará abierta al público, a la comunidad en general hasta el 20 de octubre. La exposición es coordinada en la ciudad por la Fundación Ayahuasca en el marco del Festival Arte y Ciudad. En ella se podrá observar las diferentes formas que tienen las comunidades a las que se les realizó la investigación de despedir a sus seres queridos luego que fallecen. Es una investigación que se hizo con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras donde se investigó todo lo que tiene que ver con los ritos funerarios y mortuorios de estas comunidades en un intento por rescatar y mantener vivas estas tradiciones. La investigación se desarrolló en diferentes regiones del país y fue financiada por el Ministerio de la Cultura, el Museo Nacional de Colombia, entre otras entidades. Se hizo la investigación en San Basilio de Palenque, en San José de Uré, en Guapi y en otras regiones del país donde estuvieron un grupo de investigadores haciendo el estudio para poder llevar a cabo lo que ahora es esta exposición y ese estudio se venía haciendo desde el 2006. La inauguración de la exposición itinerante Velorios y Santos Vivos, Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras se cumplirá el sábado 8 de septiembre a las 5 y 30 de la tarde en el Paranáinfo de la Universidad del Valle. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con más información a CNS Noticias Buga. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Cómodas habitaciones múltiples y de pareja. Zona Wi-Fi, parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real, en Buga. Un verdadero descanso con todas las comodidades. Cárrela 17, número 413. Si su nariz detecta olor a gas, puede ser una fuga. Olfatee su seguridad. Oiga, mire, vea y afine su olfato. El gas natural es seguro. Manejelo bien. Medicina, quinto semestre. Ingeniería telemática, sexto semestre. Ingeniería civil, octavo semestre. Medicina, cuarto semestre. Biología, cuarto semestre. Y yo, primero de primaria en el Liceo de los Andes Funes. Y pronto, con la ayuda de mi colegio, estaré consolidando mi proyecto de vida. Gracias, Liceo de los Andes. 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 Gracias, Liceo de los Andes Funes. Nuevamente, nivel muy superior, IFEX 2011. Teléfonos 228-6899, 228-7187. Liceo de los Andes Funes. 45 años, educando el futuro de nuestra región. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Muga, S.A. e S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Muga, S.A. e S.P. Responsable con la vida. Vigilados Super Servicios. Colegio Sonrisitas. 25 años de experiencia formando personas con valores, párvulos, preescolar y básica primaria. Nuestro lema, un niño que empuña un instrumento musical jamás empuñará un arma. Es puesto en práctica con la banda de marcha que ha sido destacada como la mejor del país. Formamos al estudiante en Derechos Humanos, Democracia y Recreación. Amplia sala de sistemas, danzas e inglés. Colegio Sonrisitas. Nueva sede, calle Octava 1568. Teléfono 237-0534 en Buga. Los martes cada 15 días, la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga. La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado. Compre y venda ganado de todas las razas. Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana. Participe del martillo desde las 4 de la tarde. Compra y venda seguro. Subasta ganadera de Buga. Invita Comité de Ganaderos y Agricultores. Supermercado Calima Río Grande. Venta por mayor y de tal de pescado, mariscos, carne de res y de cerdo, carnes frías, pollo campesino, huevos de la mejor calidad. Supermercado Calima Río Grande. Grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle Octava Esquina. Teléfonos 228-0702-227-0432. El patio de mi casa restaurante, comida criolla y a la carta, mega chuleta, costilla ahumada, carne en salsa criolla, encebollado, picada, asados, almuerzo ejecutivo y el domingo de San Cocho de Gallina. Servicio a domicilio al 228-6696. El patio de mi casa restaurante, calle Cuarta 1735, avenida de la Basílica. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias Eléctricas, Electricidad Comercial y Residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias Eléctricas, calle 12-359. Teléfonos 227-1504. Celular 310-437-0750 en Buga. Moda Tess, las mejores marcas en pantalones, camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más. Distribuidores autorizados de Calzado Gambinelli y Costa Azul, con gran surtido en ropa formal e informal. Moda Tess, calle Séptima, número 1280. Gracias por continuar con nosotros. Todo está listo para la segunda carrera atlética Señor de los Milagros, que organiza la Comunidad de Padres Redentoristas de la Basílica. Este año se espera la participación de cerca de 150 competidores. La carrera atlética Señor de los Milagros, evento que llega a su segunda versión, nació como una forma de acercar a la comunidad infantil a las actividades que realiza la Comunidad de Padres Redentoristas de la Basílica de Buga, y a la vez crear espacios en los que se incentive la competencia de una forma sana. Hemos querido crear un espacio donde los niños puedan acercarse a la devoción del Señor de los Milagros a través del deporte. El año pasado iniciamos con la primera carrera atlética. Tuvimos una buena respuesta, tuvimos una inscripción de 160 niños. Este año esperamos que la respuesta sea aún mayor. El escenario para esta competencia será la calle 4ª Avenida del Milagroso, como también es reconocida. Para este evento tenemos dos categorías, la categoría gorriones, que son niños y niñas de 8 a 9 años, y la pre-infantil de 10 y 11 años. El recorrido es muy sencillo, está allí alrededor de la avenida Señor de los Milagros y terminar allí en la Basílica. Los que son pre-infantil, pues hacen dos vueltas para mayor recorrido. El éxito de la primera versión de la carrera atlética Señor de los Milagros ha llevado a que deportistas de la región quieran participar de ella en las diferentes categorías. No hemos cerrado las inscripciones, ya tenemos un promedio de 360 niños de Buga y del Valle del Cauca. Hemos tenido una respuesta y esperamos que de aquí al viernes, que se cierran las inscripciones, podamos tener mayor número de personas inscritas en esta carrera. Para esta ocasión serán premiados los 10 primeros lugares de cada categoría. La premiación va a estar muy buena, gracias al apoyo de diferentes entidades. El primer premio para cada categoría, nada más y nada menos, es una bicicleta todoterreno. Tenemos zapatillas, tenemos sudaderas, camisetas y otros premios como relojes. La segunda carrera atlética Señor de los Milagros, que se realizará el domingo 9 de septiembre, cuenta con el apoyo de la Alcaldía Municipal y el INDER. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. El Hospital Divino Niño cumplirá en pocos días 15 años al servicio de la ciudadanía. Para celebrar este aniversario se prepara una programación especial denominada el Festival de la Salud. Entre el 21 y el 29 de septiembre el Hospital Divino Niño estará de fiesta. Y es que no es para menos, pues la entidad hospitalaria cumple 15 años al servicio de los bugueños. Por ello se ha preparado el Festival de la Salud. El hospital a partir del 21 de septiembre va a realizar una serie de actividades con ocasión de los 15 años de vida institucional de la S-Hospital Divino Niño. Pues el doctor Juan Carlos Herrera ha querido en la semana del 21 al 29 de septiembre descentralizar los servicios de salud del hospital a los diferentes barrios y zonas rurales de nuestro municipio. Las brigadas de salud se realizarán para toda la comunidad del régimen subsidiado, contributivo o la población vinculada. Iniciaremos con un desfile a las 2 de la tarde, que sale del Parque de la Revolución y termina pues acá en las canchas de nuestro Hospital Divino Niño. El 24 de septiembre vamos a tener unas actividades en los barrios pues de aquí de la ciudad, como ya les dije. El 25 de septiembre vamos a tener pues una actividad también paralela en el atrio de la Iglesia del Divino Niño y en el barrio María Luisa de la Espada. Igualmente el 29 de septiembre vamos a estar en El Placer, el 28 de septiembre vamos a tener tres jornadas simultáneas o tres brigadas de salud simultáneas que serían en Chambinbal, en el Hospital Divino Niño y en Pueblo Nuevo. Los servicios que se ofrecerán serán todos los de consulta externa y promoción y prevención. Todo lo que son programas de promoción y prevención y consulta médica general, o sea lo que tiene que ver con ingenio oral, toma de citología, vacunación, desparasitación, consulta médica, la vamos a prestar y a descentralizar a los diferentes días de brigada que hemos programado pues en la ciudad a partir del 21 y hasta el 29 de septiembre. Por toda la ciudad durante la última semana de este mes estarán los funcionarios del hospital llevando todos sus servicios al alcance de la ciudadanía. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. Hasta aquí la presente emisión de CNS Noticias Buga. Recuerden que ustedes pueden ver esta emisión y otras a través de la página www.bugavision.com. Si desea escribirnos hágalo a nuestros correos electrónicos bugavision.com y bugavision.gmail.com. Hasta una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!